Vamos a saludar a Lisandra Dittler que ya está trabajando a esta hora en la toma porque hay un cambio de válvula, atenciones. Vamos a conocer justamente qué es lo que esto implica para los paranaenses. Lisandra, ¿cómo estás? Buen día para vos. ¿Cómo les va? Buen día, buen viernes. Así es, nosotros nos encontramos aquí en la planta de captación de agua, muy cerquita del río. Y esto va a provocar, como ustedes decían, el recambio de una de las bombas, que haya baja presión o que en algunos barrios y zonas de la ciudad de Paraná directamente no haya agua en la jornada de hoy. Por eso nos encontramos con Diego Weber, quien es coordinador de producción y distribución, para conocer qué es lo que se está haciendo aquí detrás, trabajos que ya han comenzado. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días para todos. Bueno, esto es en el marco de un plan de mantenimiento que se viene encarando ya desde hace bastante tiempo. Hay equipamiento nuevo. Estábamos esperando que vengan días más frescos, para que vaya menos consumo. Y bueno, la idea ahora es aprovechar este clima. Vamos a empezar a instalar uno de los equipos nuevos que se compró el año pasado. La idea es retirar uno de los equipos más antiguos, que tiene más desgaste, reemplazarlo por este nuevo y enviarlo a taller para su reparación. Y así sucesivamente con otros equipos. A medida que se vayan reparando, vamos a ir cambiando todo el parque de bombas que tenemos disponible. ¿Cuántas bombas se integran a la planta? Bueno, el sistema de captación está dividido en dos. Uno para lo que es planta Echeverría y el otro es planta Ramírez. Tenemos dos plantas potabilizadoras. El sistema de captación para lo que es planta Echeverría está compuesto por cinco electrobombas y lo que es planta Ramírez, una electrobomba. O sea, tenemos en total seis equipos en funcionamiento. ¿El trabajo de hoy va a provocar consecuencias en el suministro de agua? Sí, porque nosotros vamos a tener una reducción en unos 2.000 metros cúbicos hora de producción. Así que eso va a impactar en niveles de cisterna. Por ende, se han programado también dos reparaciones grandes que había en la red. Aprovechando la baja presión, se van a cortar algunas zonas. Se van a encargar esas reparaciones en red. Y de esa forma, bueno, vamos a poder mantener los niveles cisterna operativos. Hasta tanto, nosotros finalicemos este trabajo. ¿Qué zonas directamente no van a tener agua hoy? La que más va a sufrir es la zona de Ejército. Todo lo que abastece el Centro Instituto de Ejército, que es San Agustín, un poco bajada. Después creo que el otro operativo de reparaciones es zona de gravedad de la Olamora. Así que todo lo que es influencia de la gravedad de la Olamora, va a estar todo lo que es Calle Blasparera, Churbarín. Para este lado, zona de toma, van a estar sin suministro. En los otros lugares va a haber baja presión. ¿Y hasta qué hora se estiman que van a estar trabajando? Si todo va de acuerdo a lo programado y no tenemos ningún percance, calculo 18, 19 horas, estaríamos finalizando con los trabajos acá en la toma. ¿Después demora en volver el agua? Bueno, sí. Una vez que se restablece todo el nivel de producción a la normalidad, tenemos que volver a recuperar niveles. Y bueno, ir abriendo todos los circuitos que se fue cerrando. Así que calculo que para la medianoche, madrugada del día que viene, del día que sigue, vamos a tener todo normalizado. Esta bomba que van a colocar hoy es nueva, las otras se mandan a reparar. Exactamente. Este es un equipo totalmente nuevo, excepto el motor. El motor es el mismo. Fue adquirido el año pasado. Es un equipo Goals. Es importado. Es marca estadounidense. Es un equipo con una capacidad de 2.200 metros cúbicos hora aproximadamente a 35 metros de columna de agua. Bueno, hoy se va a instalar y se retira un equipo de similar característica que se va a enviar a taller externo de la municipalidad para su reparación. Y para tenerlo en forma de backup, ni bien tengamos ese equipo reparado, seguiremos con otros equipos. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Bueno, allí ya ha comenzado la reparación y el recambio, en este caso, de esta bomba de agua que, como decíamos, esta planta tiene seis bombas. Bueno, hay cinco que van a la planta Echeverría y otra que va a la planta de Ramírez. Fíjense que va a haber algunos barrios, entonces, que directamente no van a tener el suministro de agua durante la jornada de hoy. Y otros barrios y puntos de la ciudad de Paraná van a tener baja presión. Así que, bueno, si los vecinos encuentran disturbios con el suministro de agua, es por este tema. Muy bien. Sí, hay alguna complicación que se pueda registrar. Muy bien. Tema agua, entonces, ahí ya está toda la información. Pero, Lizandra, te tenemos que preguntar por las condiciones del tiempo. ¿Por qué hay una sensación térmica de cuatro grados en la ciudad de Paraná en este momento? ¿Cómo se siente ahí en esa zona de la toma? No, y ni les cuento, claro, y ni les cuento en esta zona. Se siente muchísimo más. Ahora, mirá, de sí que ha salido este sol hermoso que trae un poquito de alivio para esta hora. Sí, para esta hora de la mañana calienta un poquito, pero acá se siente. Qué cubierto que está el cielo. Es increíble, ¿no? ¿Amenazás o no? Sí, ¿no? Sí. Bien cubierto. Sí, sí, ponen lluvia para hoy. Hoy hay una baja probabilidad. Me tiran esa info. Muy baja, muy baja. Hay baja probabilidad, pero existe, existe la inestabilidad. Por lo tanto, bueno, estaremos atentos. Bueno, por eso también, entonces, que el cielo se ve así. Pero, bueno, a meterle onda, a meterle energía a la mañana, que ya es viernes, chicas. Sí. Ay, sí, ni hablás. Sí, totalmente. Abrigate, Lizandra, no vas a hacer que te enfermes, ¿eh? No, por favor. ¿Lo tenés abrigado, Mariano? No, no, bien abrigadito. Y, sí, el romántico, igual nunca tiene frío él, ¿eh? Porque tiene el corazón en llamas. Así que, está siempre encendido. Ah, bueno. On fire, sí. Bueno, bueno. Buena mañana de trabajo para ambos, entonces. Returamos el contacto. Nos vemos en un ratito. ¿Sí? Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno.